Cuento primitivo. Tuve yo un amigo viejo, hombre de humor y vena, o como diría un autor clásico, loco de buen capricho. Adolescia de cierta enfermedad ya anticuada, que fue reinante hace 50 años, y consiste en una especie de tirria sistemática contra todo lo que huele a religion, iglesia, culto y clero. Tirria manifestada en chansonetas de sabor más o menos volteriano, historietas picantes como guindillas, argumentos materialistas infantiles de puro inocentes, y teorías burdamente carnales, opuestas de todo en todo a la manera de sentir y obrar del que siempre fue, después de tanto alarde de impiedad barata. Persona honradísima, de limpias costumbres y benigno corazón. Entre los asuntos que daban pie a mi amigo para despacharse a su gusto, figuraba en primer término la exegesis, o sea la interpretación, trituradora, por supuesto, de los libros sagrados. Siempre andaba con la Biblia a vueltas, y liado a bofetadas con el padre S.C.I.O. de San Miguel. Empeñabase en que no debió llamarse padre S.C.I.O., sino padre necio, porque habría que ponerse anteojos para ver su ciencia, y las más veces discurre a trompicones por entre los laberintos y tinieblas de unos textos tan vetustos como difíciles de explicar. Sin echar de ver que él estaba en el mismo caso que el padre S.C.I.O., y peor, pues carecia de la doctrina teológica y filológica del venerable escriturario, mi amigo se entremete a enmendarle bizarramente la plana, diciendo peregrinos disparates que, tomados en broma, nos ayudaban a entretener las largas horas de las veladas de invierno en la aldea, mientras la lluvia empapa la tierra y gotea desprendiéndose de las peladas ramas de los árboles, y los canes aullan medrosamente anunciando imaginarios peligros. En una noche así, después de haber apurado el ligero ponche de leche con que espantábamos el frío, y cuando el trecillo estaba en su plenitud, mi amigo la tomó con el Génesis, y rehizo a su manera la historia de la creación. No vaya a figurarse nadie que la rehizo en sentido darwinista. Eso sería casi atenerse a la serie mosaica de los seis días, en que se asciende de lo inorganico a lo organico, y de los organismos inferiores a los superiores. No, la creación, según mi amigo, que, sin duda, para estar tan en autos, había celebrado alguna conferencia con el creador, fue de la guisa que van ustedes a ver si continúan leyendo. Yo no hago sino transcribir lo esencial de la relación, aunque no respondo de ligeras variantes en la forma. En el primer día crío Dios al hombre. Sí, al hombre. A Adán, hecho del barro o limo del informe planeta. O es que, iba Dios a necesitar ensayos y pruebas y tanteos y una semana de prácticas para salir al fin y al cabo con una pata de gallo como el hombre. Ni por pienso. Lo único que explica y disculpa al hombre es que brotó al calor de la improvisación, aún no bien hubo determinado el Señor condensar en forma de esfera la materia caótica. Y crío primero al hombre, por una razón bien sencilla. Destinándole como le destinaba a Rey y Señor de lo creado, le pareció a Dios muy regular que el mismo Adán manifestase de que Chula deseaba sus señorios y reinos. En suma, Dios, afuer de buen padre, quiso hacer feliz a su criatura y que pidiese por aquella bocaza. Apenas empezó Adán a rebullirse, dolorido aún de los pellizcos de los dedos divinos que modelaron sus formas, miró en derredor. Y como las tinieblas cubrían aún la faz del abismo, Adán sintió miedo y tristeza, y quiso ver, disfrutar de la claridad esplendente. Dios pronunció el consabido Fiat, y apareció el glorioso sol en el firmamento, y el hombre vio, y su alma se inundó de jubilo. Más al poco rato notó que lo que ve ya no era ni muy variado ni muy recreativo, inmensa extensión desnuda, calvos cereales en que reverberaba ardiente la luz solar, y que la devolvían en abrasadoras flechas. Adán gimió sordamente, murmurando que se achicharraba y que la tierra le parecía un paramo. Y sin tardanza suscitó Dios los vegetales, la hierba avelludada y mullida que reviste el suelo, los arbustos en flor que lo adornan y engalanan, los majestuosos árboles que vierten sobre el deleitable sombra. Como Adán notase que esta vestidura encantadora de la superficie terrestre parece alanguidecer, aparecieron los vastos mares, los caudalosos ríos, las reidoras fuentecillas, y el rocío cayó hecho menudo al jofar sobre los campos. Y quejándose Adán de que tanto sol ya le ofendía la vista, el infatigable Dios, en vez de regalar a su hechura unas antiparras ahumadas, crió nada menos que la luna y las estrellas, y estableció el turno pacífico de los días y las noches. A todas estas, el primer hombre ya iba encontrando habitable el Éden. Sabía cómo defenderse del calor y resguardarse del frío. El hambre y la sed se las había calmado al punto Dios, ofreciéndole puros manantiales y sazonados frutos. Podía recorrer libremente las espesuras, las selvas, los valles, los pensiles y las grutas de su mansión privilegiada. Podía coger todas las flores, gustar todas las variadísimas y golosas especies de fruta, saborear todas las aguas, recostarse en todos los lechos de césped y vivir sin cutas ni afanes, dejando correr los días de su eterna mocedad en un mundo siempre joven. Sin embargo, no le bastaba a Adán esta idílica bien andanza. Echaba de menos alguna compañía, otros seres vivientes que animasen la extensión del paraíso. Y Dios, siempre complaciente, se dio prisa a rodear a Adán de animales diversos. Unos, graciosos, tiernos, halagüeños y domésticos, como la paloma y la tortola. Otros, familiares, juguetones y traviesos, como el mono y el gato. Otros, leales y fieles, como el perro, y otros, como el león, bellos y terribles en su aspecto, aunque para Adán todos eran mansos y humildes, y los mismos tigres le lamian la mano. No queriendo Dios que Adán pudiese volver a lamentarse de que le faltaba acompañamiento de seres vivos, los crió a millones, multiplicando organismos, desde los menudicimos infusorios suspensos en el aire y en el agua, hasta el monstruoso megaterio emboscado en las selvas profundas. Quiso que Adán encontrase la vida por doquiera, la vida enérgica y ardorosa, que sin cesar se renueva y se comunica, y que no se agota nunca, adaptándose a las condiciones del medio ambiente y aprovechando la menor chispa de fuego para reanimar su encendido foco. Al principio le divirtieron a Adán los abechuchos, y jugueteó con ellos como un niño. No obstante, pasado algún tiempo, notó que iba cansándose de los seres inferiores, como se había cansado del sol, de la luna, de los mares y de las plantas. Si el sol todos los días aparece y se oculta de idéntico modo, los bichos repiten constantemente iguales gracias, iguales acciones y movimientos, previstos de antemano, según su especie. El mono es siempre imitador y muequero. El potro, brincador y gallardo. El perro, vigilante y adicto. El ruiseñor, ni por casualidad varía sus sonatas. El gato, ya es sabido que se pasa el muy posma las horas muertas haciendo ron, ron. Y Adán se despertó cierta mañana pensando que la vida era bien estúpida y el paraíso una secatura. Como Dios todo lo cala, enseguida caló que Adán se aburría por diez. Y llamándole a capítulo, le increpó severamente. Que le faltaba al señorito. No tenía todo cuanto podía apetecer. No disfrutaba en el Éden de una paz soberana y una aventura envidiable. No le obedece a la creación entera. No estaba hecho un archipampano. Adán confesó con noble franqueza que precisamente aquella calma, aquella seguridad, eran las que le tenían a hito, y que anhelaba un poco de imprevisto, alguna emoción, aunque la pagase al precio de su soñoliento reposo y amodorrada placidez. Entonces Dios, mirándole con cierta lástima, se le acercó, y sutilmente le fue sacando, no una costilla, como dice el vulgo, sino unas miajitas del cerebro, unos pedacillos del corazón, unos haces de nervios, unos fragmentos de hueso, unas onzas de sangre, en fin, algo de toda su sustancia. Y como Dios, puesto a escoger, no iba a optar por lo más ruin, claro que tomó lo mejorcito, lo delicado y selecto, como si dijéramos, la flor del varón, para constituir y amasar a la hembra. De suerte que al ser Eva criada, Adán quedó inferior a lo que era antes, y perjudicado, digámoslo así, en tercio y quinto. Por su parte, Dios, sabiendo que tenía entre manos lo más exquisito de la organización del hombre, se esmeró en darle figura y en modelarlo primorosamente. No se atrevió a apretar tanto los dedos como cuando plasmaba al varón, y de la caricia suave y halagadora de sus palmas, proceden esas curvas muelles y esos contornos ondulosos y elegantes que tanto contrastan con la rigidez y aspereza de las lineas masculinas. Acabadita Eva, Dios la tomó de la mano y se la presentó a Adán, que se quedó embobado, atonito, creyendo hallarse en presencia de un ser celestial, de un luminoso querubín. Y en esta creencia siguió por algunos días, sin cansarse de mirar, remirar, admirar, ensalzarse e incensar a la preciosa criatura. Por más que Eva juraba y perjuraba que era hecha del mismo barro que él, Adán no lo creía. Adán juraba a su vez que Eva procedía de otras regiones, de los azules espacios por donde giran las estrellas, del éter purísimo que envuelve el disco del sol, o más bien del piélago de lumbre en que flotan los espíritus ante el trono del eterno. Chris que por entonces compuso Adán el primer soneto que ha sido en el mundo. Duro esta situación hasta que Adán, sin necesidad de ninguna insinuación de la serpiente traicionera, vino en antojo vehementísimo de comerse una manzana que custodiaba Eva con gran cuidado. Dios se defijo que Eva la defendió mucho, y no la entrego a dos por tres. Y este pasaje de la escritura es de los más tergiversados. En suma, a pesar de la defensa, Adán venció como más fuerte, y se engulló la manzana. Apenas cayeron en su estomago los mal mascados pedazos del fruto de perdición, cuando, o cambio asombroso, o inconcebible versatilidad, en vez de tener a Eva por ser afín, la tuvo por demonio o fiera bruta, en vez de creerla limpia y sin macula, la juzgó sentina de todas las impurezas y maldades, en vez de atribuirle su dicha y su arrobamiento, le echó la culpa de su desazón, de sus dolores, hasta del destierro que Dios les impuso, y de su eterna peregrinación por sendas de abrojos y espinas. El caso es que, a fuerza de oírlo, también Eva llegó a creerlo. Se reconoció culpada, y perdió la memoria de su origen, no atreviendose ya a afirmar que era de la misma sustancia que el hombre, ni mejor ni peor, sino un poco más fina. Y el mito genesiaco se reproduce en la vida de cada Eva. Antes de la manzana, el Adán respectivo le eleva un altar y la adora en él. Después de la manzana, la quita del altar y la lleva al pesebre o al basurero. Y, sin embargo, añadió mi amigo por vía de moraleja, tras de apurar otro vaso del inofensivo ponche, como Eva está formada de la más íntima sustancia de Adán, Adán, hablando pestes de Eva, va tras Eva como la soga tras el caldero, y solo deja de ir cuando se le acaba la respiración y se le enfria el cielo de la boca. En realidad, sus aspiraciones se han cumplido. Desde que Dios le trajo a Eva, el hombre no ha vuelto a aburrirse, ni a disfrutar la calma y descuido del paraíso. Y desterrado de tan apetecible mansión, solo logra entreverla un instante en el fondo de las pupilas de Eva, donde se conserva un reflejo de su imagen. El imparcial, 7 de agosto de 1893. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedratica y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.